Primero queremos agradecer a la ciudadanía haber acudido a esta campaña en donde se han realizado la atención de aproximadamente 150 usuarias y que estuvieron aquí desde las 7 de la mañana ya haciendo fila para poderse hacer atender. De esta forma se considera que la campaña ha sido exitosa por la respuesta recibida, esperándose que tras los exámenes respectivos se comuniquen resultados. Los resultados van a ser retirados de aquí de la institución a partir del 4 de abril. Un tiempo prudencial para nosotros poder procesar las pruebas que se realizaron. La atención médica y el examen de Papa Nicolau se hizo a costo cero. Vamos a hacer un seguimiento y monitoreo de los resultados y advertir a las personas que tienen una alteración para orientarlas que tienen que hacer. Y en muchos de esos casos posiblemente, por ejemplo, una consulta médica en donde si existe, por ejemplo, un examen de colposcopía o de videocolposcopía también que nosotros tenemos en la institución, hacer un descuento del 50% previa orden del médico que haya diagnosticado. Las beneficiarias de ese servicio observan con complacencia el trabajo efectuado. Aprovechando la oportunidad que hay ahora de venirse a hacer los exámenes. Son muy buenas, muy buenas y para nuestra salud misma. Sí, son muy importantes para que incentiven a todas las mujercitas para venirnos a hacer y aprovechando también. Que esas campañas son muy buenas, digamos, que hay para prevenir el cáncer, para prevenir otras enfermedades. Es muy bueno lo que, digamos, está haciendo Solca. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.